¿Tienes algo que me gusta? No sé, que me motiva a conocerte. Mucho gusto señorita, ¿cómo te llaman? Me encanta tu sonrisa y tu mirada, yeah. Solo déjate llevar, uh oh oh. Si tú quieres bailar conmigo suave y lo que quieres, yo sé que tengo la clave. Vamos a la pista a ver qué sabe hacer, mami contigo me voy a enloquecer. Ella trajo a su amiga en la barra bailando, le llego y me le pego, le digo que quiero, que quiero conocerle. Que me gusta su estilo, que esta noche no hay miedo, me encanta todo flow de modelo. Y empieza tu cuerpo a rozarme, bailándome lentamente, sin mente voy a besar. Suéltate, muévete como si estuviéramos solos, que esta noche te va a hacer de todo. Si tú quieres bailar conmigo suave y lo que quieres, yo sé que tengo la clave. Mami contigo me voy a enloquecer. Si tú quieres bailar conmigo suave, de lo que quieres, yo sé que tengo la clave. La clave, tenerte cerca, bailando lento y suave tú me tientas. Con esos movimientos mi cuerpo calienta, es una forma de decir lo que tú piensas. Si piensas estar conmigo como mi dama, si piensas estar conmigo como mi dama. Porque quiero saber que quieres tú, que es lo que más te gusta. Con ese movimiento sensual, que a todos asusta. Si tú quieres bailar conmigo suave, de lo que quieres, yo sé que tengo la clave. Mami contigo me voy a enloquecer. Si tú quieres bailar conmigo suave, de lo que quieres, yo sé que tengo la clave. Vamos a la pista a ver que sabe hacer. Mami contigo me voy a enloquecer. Mi sol K R. Tienes algo que me gusta, no sé, que me motiva a conocerte. Llámale ua, uo uo uo. Un choco señorita, como te llaman, me encanta tu sonrisa y tu mirada. Yeah, solo déjate llevar. Uo uo uo. Si tú quieres bailar conmigo suave, de lo que quieres, yo sé que tengo la clave. Vamos a la pista a ver que sabe hacer. Mami contigo me voy a enloquecer. Ok baby, Mr. KR, Kevin Roldán y J.D. Chamo, Pipe Flores, 440 Studios, Just Man, Cucu Records, Marcela A. Yo sé que tengo la clave. No 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 sé que tengo la clave. Gracias.